Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras, ese amor sin barreras No me mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir A un fin vivas Siembra en tu camino un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Sueña, sueña, sueña Que no existe sin barrera No me mires atrás No me mires atrás Sueña, sueña con un mundo distinto Con un mundo, donde todos los días Sueñarás Sueña, sueña 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 Hace Tú Soy yo Gracias por ver el video